Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Si eres nuevo por aquí, yo soy Marta Culleyl, te invito para que te suscribas, darle like y compartirlo con toda tu gente para que vayamos creciendo esta familia de guapos y guapas. Y bueno, el día de hoy os cuento que acabo de hacer un live en Instagram, si no me sigues, Marta Culleyl Makeup, pues bueno, me hice este maquillaje juntamente con mi amiga Paola. Gracias a todos los que nos acompañaron para que estéis alerta que por ahí vamos a hacer muchos más, muchos más en vivo, ¿vale? Y el día de hoy pues dije, pues voy a aprovechar este maquillaje y voy a grabar en YouTube y he decidido compartiros mis productos terminados que lo tenía pendiente para compartirlos. Ya sabéis que yo voy acumulando productos que, pues bueno, voy terminando y os doy mi opinión si los volveré a comprar, si sí, si no, si sí, si no. Así que yo sé que os gusta mucho este tipo de videos, estad pendientes y aquí entra el video. Bueno, y el primer producto que os comparto, chicas, y os digo desde ya que lo voy a volver a comprar porque me ha encantado, lo compré en Sephora y es de la marca Belle Leaf. Se llama Aqua Balm Jelly Cleanser y bueno, es un limpiador facial. Lo mejor de todo es que es para todo tipo de piel. El precio es de unos 25 dólares y viene como una gelatina que cuando hace contacto con el agua se vuelve como unas burbujitas muy finitas, una espuma, ¿vale? Y te hidrata súper la piel, te quita todas las amporezas que todas tenemos y el maquillaje. Yo lo uso tanto de la mañana como en la noche antes de irme a dormir, después me pongo todas mis cremitas y todas mis cosas y la verdad, súper, súper recomendado. Bueno, chicas, si estáis en busca de una mascarilla que te deje la piel súper radiante, esta es la de Dior. La verdad es que es un poco carita, tengo que decirlo, unos 70 dólares, pero es una pasada, chicas. Yo se me gasta y la vuelvo a comprar. Mira que ya está en cero, en las últimas. Además, se llama Hydra Life Glow Better Fresh Jelly Mask. Es súper fresca esta mascarilla y así es como funciona. Debes aplicártela. A mí me gusta hacerlo cuando sobre todo me voy a maquillar para alguna ocasión especial con la cara limpia. Me la aplico así en circulitos. Me voy masajeando, sobre todo aquí en la zona T. Tenéis que tener cuidado con alrededor de ojos y labios. Eso sí, no tocar. Y la dejáis de actuar unos 3 minutos para que haga ese efecto. Y vais a sentir así como, como sí, entre fresca y amentolada. La verdad es que es muy agradable. La dejáis de actuar y después con agua lo retiráis y vais a sentir una piel mucho más fresca, glowing, súper glow, hidratada. La verdad es que marca mucho la diferencia y ayuda a minimizar los poros. Y no sé, te sientes la piel así como más fina, más de porcelana. La verdad es que os lo recomiendo. Sé que es un poco carita, pero a veces vale la pena invertir. Y es un producto que os va a durar entre unos 3-4 meses seguro. Así que vale la pena. Bueno chicas, y no es ningún secreto, ¿verdad? De que me encanta, soy un amante de la marca Stella Uder. Esta de aquí. La cremita se me ha terminado, la crema hidratante. Pero bueno, en estos días voy a usar la versión pequeña que también tengo aún. Se llama Revitalizing Supreme Plus. Esta crema, solo el empaque, es muy bonito. El precio son unos 80 dólares. Sé que es una crema que... Una marca que es un poquito carita, pero la inversión vale la pena. Igual os va a durar unos 3-4 meses, ¿vale? Poca cantidad. Y yo me la aplico tanto de día como de noche. Después de mi serum. Tiene una hidratación súper profunda. Ayuda a la producción de colágeno, que lo necesitamos las mujeres después de los 30, ¿verdad? Mucho colágeno. Y bueno, su textura y su aroma es súper especial. Huele súper bien. Os lo recomiendo. No sé si la habéis probado. Ya me diréis por abajito cuál tipo de crema os gusta, qué marca, por qué. Bueno, yo como siempre, os leo, ¿vale? Y seguimos por la línea de Stella Uder. Y también se me ha acabado el serum. Está en las últimas mi serum que tanto amo. Advanced Night Repair. Es súper famoso este serum. No sé si lo conocéis. Es para todo tipo de piel. Y lo mejor de todo, también contiene ácido hialurónico que nos ayuda a mantener la piel humectada a las líneas de presión. En fin, sientes que la piel te queda más firme, más fresca, más hidratada. Todo en uno. La verdad es que yo lo uso tanto de noche como de día también. Lo uso antes de mi crema hidratante. Y os lo súper recomiendo. Este es un must-have. Creo que todas debemos tener. Bueno, y si estáis buscando una máscara de pestañas que os alargue y os separe las pestañas y os dé ese volumen, esa curvatura tan bonita. Porque es que a veces hay máscaras de pestañas que te dejan como grumos. Te junta las pestañas en vez de abrirtelas. Pues bueno, esta de Lancome, la Grandiose. Mírate el cepillo como es así en curva. Ayuda a agarrarlas muy bien de la raíz a las puntas sin dejarte ningún espacio. Y la verdad que un 10. Me gusta que el cepillo no sea muy gordo porque así también ayuda a no ensuciarte. La verdad es que la tenéis que probar. Es un must-have. Y se me ha terminado, chicas, mi crema hidratante del cuerpo. Tengo varias, pero mi favorita es esta y de la Nivea que es hidratación profunda. Esta de Dove o DAF, no sé cómo lo pronunciáis. Bueno, es para piel seca, dry skin. Y la compro así de piel seca porque es que aquí en Aruba, como tenemos todo el año sol, se reseca un montón la piel. Y me gusta sentir esa hidratación profunda. Tiene una textura y un aroma. Huele súper, súper bien. La verdad es que es muy agradable. Y yo la crema siempre es... Soy como un reloj. Me lo aplico sí o sí antes de irme a dormir. Y de día también, día y noche. Así que es esencial tener crema hidratante, chicas. La hidratación muy importante. Y aquí os tengo esta colonia que se me terminó. Mira que está en ceros. Es de Dolce & Gabbana y la Imperatriz 3. Es un perfume fresco, muy fresco. Me encanta. Me lo regaló mi marido. Bueno, realmente mi marido es el que me compra los perfumes siempre. Y bueno, este en particular me gusta mucho porque para usarlo de día es súper fresco. Y a la misma vez te da ese súper aroma. Es un aroma como... Es un aroma como... Como así como floral. Y a la me... Floral o de flores o de frutas. Es como una mezcla muy rara, la verdad. Pero huele súper bien. Os lo recomiendo. Si no os queréis sentir así como un perfume pesado. Este es súper fresco. Y bueno, creo que lo volveré a comprar porque me ha gustado. Y aquí os comparto un tónico de la marca Pixi Skin Treats. No sé si conocéis esta marca. Es muy buena, la verdad. Este tónico, Rose Tonic, es de rosas. Es especialmente para piel sensible. Y no es que yo tenga la piel sensible, pero viviendo en la isla de Aruba, la verdad es que con este sol que tenemos, hay veces que se te vuelve, pues eso, áreas del rostro un poquito sensibles. Y hay partes que se te pone más roja a veces y este ayuda a calmar el área. Así que es bueno siempre tener uno que otro tónico e irlos combinando, ¿vale? Este ayuda a hidratarlo muy bien y también huele súper bien. Os lo recomiendo. Y si estáis buscando un desmaquillador especialmente para ojos y labios, que este rojo cuesta mucho de quitar, que es waterproof, esto lo quita. Este es de MAC Eye and Lip Makeup Remover, chicas. La verdad es que me encanta este en especial porque no me cuesta retirarlo. A veces hay limpiadores que estás un buen rato ahí y este enseguida te lo quita, la verdad. Así con toquecitos se te va retirando súper, súper bien. Con cuidado de que no te entre dentro del ojo cuando estás en el área del ojo a toquecitos siempre y lo retiras con agua y listo. La verdad es que quita todo. Este es Gels Waterproof que tenemos como de Inglot, que son tan, tan potentes, tan fuertes. Este lo quita sin problemas, ¿eh? Así que os lo recomiendo. Este lo uso tanto para mis clientas como para mí. Me encanta. Y aquí os tengo este labial líquido, acabado mate, cremosito. Es de larga duración y ayuda a no resecar los labios. La verdad es que no te lo reseca y te dura muchísimo. Es de Tarte. Seguro que lo conocéis de esta marca. A mí me encanta. Y es un rosadito. El tono es Namaste. Un rosado nude que queda súper, súper bien. A mí es de mis nudes favoritos. No me puede faltar en mi kit. Siempre, siempre tengo de reemplazo. Y huele así como a mentolado. Me encanta que tenga un aroma así especial, diferente. Y bueno, ya me diréis si lo habéis probado. Y si no, tienes que probarlo. Yo creo que de los que he mencionado hasta ahora, todos los productos, siempre los vuelvo a comprar o los volveré a comprar. No hay ninguno que diga, no, este no. Así que el día de hoy, todos son un must have. Debes tener. Así que tomad nota, chicas. Os voy a dejar abajito todos los productos que voy mencionando el día de hoy, ¿vale? Y por último y no menos importante, chicas, os comparto este highlight en spray e iluminador. Es de Patrick Ta for Face. Patrick es un makeup artist, un maquillador que maquilla a las estrellas, a las celebrities. Os voy a poner por aquí. A mí particularmente me encanta su estilo, su trabajo. Es súper bonito, limpio, muy bueno, la verdad. Esto es un iluminador que se llama, el tono es We Need Hair Gold Pearl. Es un dorado aperlado muy bonito que queda muy bien a todo tipo de piel, la verdad. A mí me gusta usarlo también en el escote cuando quieres lucir así con glow, bronzing look, todo en uno. Bueno, queda súper bien ponerlo en los pómulos también, donde tú quieras brillar, donde tú quieras glow. Tienes que usar este spray muy fácil de aplicar y cuando se seca no transfiere y eso es muy importante. Así que tomad nota, os lo voy a dejar por abajito. Y ahora sí, hemos llegado al video de hoy. Espero os haya gustado mucho. No olvidéis seguirme en mis redes sociales. Marta Gugliel Makeup me encuentras en Instagram. Allá os comparto muchísimo de mi día a día. Y bueno, decidme qué os gustaría ver en próximos videos. Yo os leo y nos vemos muy pronto. Os mando un besote. Chao, chao.